La reflexión de hoy se encuentra en Proverbios 11.13 El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una de las personas más peligrosas para los individuos y para la comunidad es el que anda en chisme y divulga todos los secretos que se le confían y los rumores que escucha. No hay peste tan dañina como la de esta clase de personas. Promueven discordias y ocasionan odios entre vecinos y parientes y son causa de los peores males. El mal de esta clase de personas puede hacer que pueden hacer es incalculable. Encienden rencillas entre parientes y vecinos y siembran indisposición entre hermanos en la fe, esposos, compañeros de trabajo, parientes y amigos. Según investigaciones realizadas, el chisme parece ser más poderoso que los hechos comprobados. Muchas veces el rumor no es cierto y afecta en la reputación de una persona. Afecta la opinión que se tiene sobre el acusado e influye en el comportamiento social hacia la persona objeto del rumor. Se ha comprobado que se despierta un espíritu de hostilidad hacia la persona de las que escuchamos cosas negativas y es fácil que se pierda todo sentimiento de generosidad hacia esta persona. En 1752, un grupo de metodistas que incluía a John Wesley firmó un acuerdo que todos colgarían sobre la pared de sus despachos y escritorios y de sus casas el siguiente acuerdo. Este acuerdo los comprometía a todos. Acuerdo número 1 No escucharemos ni preguntaremos nada a propósito de cosas malas que cuciernen a otros. Número 2 Si oímos algo malo de otra persona, no estaremos dispuestos a creerlo. Número 3 Tan pronto como sea posible, comunicaremos lo que oímos por escrito o de forma verbal a la persona en cuestión. Número 4 Tan pronto lo hayamos hecho, no recibiremos ni iremos una sola sílaba de esto a nadie más. Número 5 Tampoco lo mencionaremos a ninguna otra persona después de comunicarlo a la persona afectada. Número 6 No haremos excepción a ninguna de estas reglas. Sigue diciendo el acuerdo. Con la ayuda de Dios procuraremos decir y escuchar solamente cosas buenas y positivas de los demás. Hagamos un pacto antichisme en nuestra iglesia. En todo caso, en todo caso dado, que no podemos hacer nada si los demás no están dispuestos a firmarlo. Firmemos nosotros el voto antichisme de John Wesley. Porque eso es lo que debe hacer toda persona cristiana. Amén. Que se nos diga. Amén. Amén. Gracias por ver el video